¿Iniciamos con las preguntas? Señor alcalde, para el día 16 de octubre estará la sesión solemne. ¿Qué proyectos ejecutados o por ejecutarse se dará a conocer a la comunidad en este día? Muy bien, saludar a toda la colectividad alfarina, como también a la colectividad emeraldeña y a todo el país que nos ve por este medio, que podemos saludarlo. De alguna manera, ahora dando inicio a las festividades culturales que tenemos en nuestro cantón Eloy Alfaro y donde estaremos celebrando juntos a cada una de nuestras parroquias, a cada uno de nuestros hermanos y hermanos de todo este hermoso cantón y todos los que nos visitan. Hoy, dales desde aquí, desde la cabecera cantonal Limones, Parroquia Valdés, dales esa invitación a todas y todos los propios y los que nos visitan a compartir de ese andamiaje, de alguna manera, de nuestras festividades por cumplir 81 años de vida política de nuestro cantón guerrero Eloy Alfaro. ¿Qué más que poderles enseñar de cerca para que nuestros hermanos que nos visitan podamos disfrutar de un atractivo, tanto cultural como también turístico e histórico que tiene este cantón? Podemos ofrecer desde los manglares más altos del mundo, como también su historia de Tolita Pampadior. Es así que Eloy Alfaro tiene un archipiélago de isla, la misma que lo hace diferente a otros cantones del país. Es por eso que damos ese abrazo a cada uno de los que nos visitan, donde acá nosotros, como Eloy Alfaro, contamos con una familia solidaria, una familia, familias emprendedoras, familias que de alguna manera aprendimos a salir adelante, a tomarnos de las manos, y eso es lo que buscamos, donde este 16 de octubre, poder desde allí, con todas las actividades que ya comienzan desde el día de hoy, poder dinamizar nuestra economía, que fue muy golpeada por pandemia, por crisis económica, y ahora, pues juntos, al municipio, y todos los concejales, y todos los directores, y todos los que hacemos, municipio y cantón Eloy Alfaro, poder recibir la visita de los propios y extraños que nos van a visitar. ¿No hay obras para inaugurarse en ese día? Normalmente están obras en ejecución en todo nuestro territorio, como son cubiertas tipo poliseo, canchas de uso múltiple, proyectos de agua que hemos llevado a nuestros ríos, son 17 proyectos de agua que, gracias a Dios, y a la cooperación internacional, hemos trabajado en los ríos, en muchos sitios donde otros alcaldes no alcanzaron a llegar, nosotros, a pesar de las vicisitudes, hemos llegado. Falta mucho por hacer, pero estamos trabajando también en nuestra cabecera cantonal, un complejo deportivo, un minicomplejo deportivo, que el mismo, pues, que esperamos inaugurar su primera etapa, como también anunciarle a nuestra colectividad corboneña, de Limones y de otras parroquias, que estaremos también, pues, contratando nuevas obras para continuar los trabajos. Pero más que la obra física, es el compromiso de poder estar cerca de nuestro pueblo, como lo hicimos antes en la empresa privada, ahora junto a la empresa privada. ¿A cuánto asciende la inversión en obras en este cantón? Normalmente, pues, la inversión que tenemos en obra es un poco más de 4 millones de dólares, en lo que venimos, toda la administración, nosotros no hemos recibido un solo dólar del crédito del Banco del Estado, con lo que hemos podido ahorrar mediante medidas fuertes que nos tocó avanzar y tomar, hemos podido obtener este recurso para irlo dividiendo en nuestras 16 parroquias. ¿No se ha hecho de pronto alguna coordinación con Prefectura de Esmeraldas para la reparación de la vía, la guía de las Peñas, La Tola? Normalmente estuvimos coordinando con la señora prefecta hace un poco más de cerca de dos años, estuvimos aquí también con nuestra maquinaria del municipio, pero de alguna forma, pues, haciendo competencia directa de prefectura y obras públicas, los trabajos ahora están siendo llevados adelante por la prefectura. ¿Qué actividades culturales se desarrollarán durante estos días? Bueno, en la parte cultural tenemos nuestro director, que va a dar la parte también de esta rueda de prensa, haciendo conocer a detalle todos los eventos que tenemos. Nosotros, como vuelvo a decir, siendo un cantón que tiene tantos potenciales en turismo, en cultura, y entre eso, pues, recordar la memoria y ahora traerlo a colación a nuestro hermano Lúster Ferrín, que de alguna manera defendió en su tiempo acá en nuestra cabecera cantonal y cantón Eloy Alfaro, la parte cultural, y ahora, pues, con nuestro ícono de la cultura, como Papá Roncón, que rendimos homenaje a ese ser humano grande en corazón, que pudo representarnos a nivel del país y también internacionalmente. Es allá donde nuestros eventos culturales van a ser enfocados mucho a la memoria de Lúster Ferrín y Papá Roncón. Nosotros, como Eloy Alfaro, nos sentimos parte de esta tradición y vamos a trabajar mucho en este espacio y damos, de alguna manera, esa invitación a los que nos visitan para que conozcan de cerca la historia y la vivencia de ese gran ser humano como fue Papá Roncón. ¿En qué ha apoyado la alcaldía del cantón Eloy Alfaro para repotenciar la economía en este cantón? Normalmente, nosotros tenemos un departamento de desarrollo comunitario, hemos estado cerca de las comunidades, trabajando coordinadamente con los casparroquiales, a pesar de, vuelvo y repito, la situación económica, y hemos estado hoy dinamizando y apoyando en cuanto a los emprendimientos, junto también con las organizaciones como GIZ y entre otras. Y nosotros, la parte humana social fue y sigue siendo nuestra fortaleza, porque, de alguna manera, pues, la obra física puede faltar, pero no podemos descuidar la parte social humana. Este, ¿cómo se ha coordinado en cuanto a seguridad para todos estos eventos que se van a realizar en este mes de octubre aquí en la parroquia de Limón, en la ciudad de Limón? Tenemos un plan de contingencia. El plan de contingencia consiste en garantizar la seguridad a todos los que nos visitan y también para los que vivimos dentro de estos espacios, pero lo que sí garantizamos es que acá en Eloy Alfaro y en nuestra isla, como es Limón, somos gente amable, gente, de alguna manera, que aprendimos a convivir con cada uno de nuestros hermanos, que nos visitan y les garantizamos de que la seguridad va a estar para todos y para todas y esperando, de alguna manera, de que nos sigan visitando, no solo en las festividades, sino en todo feriado que corresponda, sabiendo que acá tenemos nuestro santo negro, como es San Martín de Porres, el 3 de noviembre, como también atractivo de nuestro manglar, el túnel Santa Rosa, entre otras. Este cantón tiene tantas potenciabilidades que debemos aprovechar y explotarlo y venderlo juntos. ¿Cuánto es el monto de inversión? Porque según este volante hay varias festividades aquí en el cantón, en parte de la isla de Limón. ¿A cuánto asciente el monto de inversión económicamente que el municipio aportará? En inversión en las festividades. Normalmente hemos hecho un proyecto de un poco más de 300 mil dólares, pero no solo para la fiesta de la cabecera cantonal o la fiesta cantonal, sino incluyendo la mayoría de las parroquias. Nosotros hemos estado coordinando con todos los gas parroquiales para que como municipio podamos trabajar junto el proyecto de reactivación económica a través de la festividad. En esa misma forma, alcalde, así como se están organizando las fiestas cantonales aquí en la cabecera, en las parroquias también hay la presencia del municipio para atender las festividades de los que están de igual forma en esta fecha. En todas sus 16 parroquias. El municipio trabajando junto al pueblo, el municipio trabajando junto a los gobiernos parroquianos. El director de cultura que nos detalle las festividades, ¿qué tipo de homenajes se van a realizar en honor a Papá Roncón? Perfecto, perfecto. Muy buenas tardes, estimados a toda la ciudadanía que conserva Alfarina, Esmeraldeña, saludando a cada uno de los medios de comunicación que nos visitan aquí en la isla bonita, la isla de Limones. Tenemos un amplio cronograma para estas festividades. Desde la administración encomendada por el alcalde David Rosero ha sido repotencializar y dinamizar la economía local a través de actividades locales, incluyendo a cada uno de los gestores que participan dentro del cantón y específicamente en la cabecera de Limones. Tenemos actividades que resaltan, como es el amanecer alfarino, que se lo desarrolla desde las 3 de la mañana. Esto de aquí se realizará el día 8, 8 de octubre. Contamos también nosotros con lo que es la señorita Valdés, donde se realizará la elección de la reina de la cabecera cantonal, de la parroquia Valdés. Tenemos, de igual manera, para el 9 de octubre, dentro de las actividades, una noche de cine dentro de Limones, una noche de cine donde se integrará a las familias para compartir un momento familiar, ameno. Y el mismo 9 de octubre, igual como se lo dijo el señor alcalde, es a nivel de todas las parroquias y también dentro de las festividades de las peñas, de las peñas como un ente turístico o la principal infraestructura turística, desarrollar actividades para dinamizar y poder nosotros concentrar el turismo dentro de nuestro cantón. No solo de la parroquia, sino a todo el cantón dentro de las actividades que podemos nosotros promocionar. De igual manera, realizaremos actividades para el 10 de octubre, lo que es un recorrido junto con las candidatas a reinas de todo el cantón, porque se ha incluido no solamente a unas candidatas, sino a las 16 parroquias, porque principalmente es dinamizar toda la economía cantonal. Y de esa manera, realizar a través de las 16 parroquias, de la misma manera la invitación para lo que es la actividad de las reinas. Tenemos para el 11 de octubre, un día de la familia Alfarina, donde se realizarán actividades tradicionales de nuestro pueblo. Lo que son los juegos tradicionales, que nosotros vamos a realizar en diferentes barrios de la cabecera cantonal Limones, para la inclusión de cada uno de los sectores que tenemos. Porque Limones es una isla grande y bonita. No solamente es el muelle, no solo es la primera manzana, sino que tenemos nosotros alrededor de 11 manzanas por recorrer de lo que es Limones. Y tenemos un amplio recorrido hasta lo que son las islas, dentro del sector, como es Canchimalero, donde se realizará el 3 de noviembre la actividad de San Martín de Porres. Tenemos para la actividad del 12 de octubre, los encuentros deportivos, en donde serán incluidas todas las actividades deportivas, tanto de fútbol, de básquet, entre otros, para todo lo que es la parte cantonal. Realizar las concentraciones, tanto aquí en la cabecera, en Limones, como también en algunas otras parroquias dentro del cantón. Contamos también con la realización para el 13 de octubre, una regata, que será realizada de igual manera en la cabecera cantonal. Contamos con una pesca deportiva, que se realizará igualmente en el sector del malecón, de la cabecera cantonal Limones. Y se realizará el 3 de octubre, lo que es la elección de la coronación de la reina del cantón Eloy Alfaro. De igual manera, para el 14 tenemos actividades, tenemos la participación de deportes acuáticos, lo que son la banana, la bestia, para sailing, diferentes actividades para reactivar la economía, dinamizar la economía. Y de igual manera, nosotros poder contar con nuevas ofertas que podamos representar, tanto turísticas, como medios económicos para la localidad. Para el 15 de octubre, se realizará la Feria Gastronómica, Cultural y Artesanal. Es una feria donde representaremos, a nivel cantonal, todo lo que son los emprendimientos, con los que se ha trabajado, desde otros departamentos. Los emprendimientos como Cocadas Mi Capricho, emprendimientos como el Chocolate Amatic, entre otros que tenemos de excelente categoría internacional. Igual, una presentación cultural con todos los entes culturales que tenemos y gestores culturales dentro del cantón, como es el grupo de Marimba Municipal y los grupos que tenemos dentro del territorio, que de igual manera se ha estado gestionando con cada uno de los grupos y ahí está la inclusión de dinamizar principalmente la economía local. También contaremos con la participación de invitados interprovinciales, internacionales, pero principalmente no pueden faltar cada uno de nuestros hermanos que cuentan aquí en el Cantón Eloy Alfaro con los emprendimientos y sus gestiones culturales. Para el 16 de octubre, tenemos lo que es el desfile cívico y la sesión solemne. Y posteriormente, lo que es el festival artístico, donde contaremos con varias invitaciones a tantos cantantes locales, principalmente, de nuestro talento alfarino, como también artistas internacionales. Para el 17 de octubre, se realizará un bingo familiar, se realizarán también bailoterapias en algunos días dentro del cronograma de actividades para reactivar tanto la economía local y dinamizar la socialización de nuestro pueblo alfarino. Señor concejal, señor concejal, ustedes, como siempre, dando el apoyo al alcalde, al equipo de concejales, para que estas festividades se den de mejor manera. Bueno, gracias por la presencia de ustedes acá. Igual aprovecho para hacer la invitación a toda la ciudad de Alfarina, a la ciudad de Meralda, al país entero, porque todos conocemos que las fiestas que se celebran en nuestro famoso Cantón Eloy Alfaro son fiestas de nombre, fiestas que causan las expectativas a nivel nacional e internacional. Bueno, nosotros siempre, al menos como concejal del Cantón Eloy Alfaro, en especial la parte urbana, siempre estamos apoyando en todas las actividades positivas que el gobierno hace en beneficio de la ciudad de Alfarina. Contento de que la actividad, las actividades que se están realizando van en beneficio e incluyendo a todos los sectores de la cabecera cantonal para que todos sean partícipes de los eventos que el municipio eterniza. Entonces, estamos siempre con esa predisposición de actividad positiva para que las cosas pues se hagan bien en beneficio de la ciudad de Alfarina. Concejal, ¿qué ordenanzas han logrado aprobar pues acá en el Cantón Eloy Alfaro a través de su gestión? Bueno, lo principal, una de las primeras ordenanzas que presenté fue una ordenanza para tratar de que las actividades que se realizan en el municipio vengan al beneficio de las personas que vienen a visitarnos de las partes externas para que tengan un mejor servicio. De igual forma, también a los funcionarios para que ese sueldo que el gobierno les paga venga y sea justificado con una buena atención al cliente. No hay reelección, no hay reelección. Bueno, en esa parte te digo que por mi lado no me voy a reelegir. Tengo ciertos inconvenientes, hice un autoanálisis, veo que no es el momento porque la verdad es que en nuestros medios hay actividades que tú realizas en cuanto al beneficio colectivo. Participé en ciertas actividades donde se perjudicó a cierta parte de la ciudadanía pero benefició de su mayoría. Entonces, eso permitió de que tenga yo un bajón en aceptación. Entonces, veo que no es el momento para una reelección por ese motivo. Por defender la institucionalidad, por defender al Cantón, afecte a ciertas familias y obviamente son consecuencias que tienen un costo político, lo asumo, pero me voy contento porque todas estas actividades vinieron en beneficio de Cantón Elio Alparo que uno es que recuperamos con todo el grupo de consejo casi 30, 35 mil dólares que estaban siendo destinados a un grupo de compañeros que hacían parte del sindicato que ahora ya son parte de ese dinero que beneficia a todo el Cantón Elio Alparo. Entonces, son los costos que asumimos en estos momentos. Muchas gracias, señor alcalde. ¿Hay reelección de su parte o no hay reelección? Bien, es un trabajo que hemos venido haciendo titánico, no ha sido fácil, fueron dos años muy difíciles, como dije anteriormente, también no hemos recibido respaldo del Banco del Estado por un incumplimiento de un proyecto de agua regional, pero nosotros aprendimos a servir antes de estar en un espacio del pueblo y esperamos que de alguna manera esa obra que no se alcanza a ver, pero que sí la hemos hecho, pueda el pueblo y Dios respaldarla y estar allí en la medida de las posibilidades para seguir sirviendo. Es allá donde de alguna manera nosotros llevamos un proyecto muy diferente, donde aprendimos no hablar mal de ningún candidato ni dañar el nombre de un próximo candidato esperando pues brillar el propio. Lo que sí aprendimos fue a trabajar sin resentimiento, a trabajar sin odio, porque el amor tiene que primar a través de las actividades o la inversión que llevamos nuestros pueblos, porque también podemos reconocer que los recursos que maneja municipio o cualquier organismo de este tipo o institución de este tipo son los recursos del pueblo y para el pueblo y eso lo defenderemos y estaremos de pies hasta el último día de esta administración y si Dios permite continuar, estaremos allí para poder continuar sirviéndole a nuestra ley. Muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias, autoridad. Consejal, el nombre es suyo, Bien, amigos, como ustedes pudieron... Consejal Urbano Adolfo el Cantón Eloy Alparo pues inicia sus festividades acá, se vive un ambiente de alegría. Ustedes pueden observar un montón de gente se ha dado cita acá para poder escuchar las distintas actividades que van a mantener pues justamente en el Cantón Eloy Alparo. Hoy nos encontramos acá en la cabecera cantonal en donde el señor alcalde fue claro, invitó a todo mundo y van a rendir un gran homenaje a Papá Tomó que fue ícono de la cultura en Esmeralda y no solamente en el Cantón Eloy, sino a nivel provincial y cómo no decirlo del mundo entero. Bien, amigos, nosotros de esta manera felicitamos a este cantón que estamos hoy acá en Limón, esta isla que aporta mucho al país. Tengan ustedes una excelentísima tarde, muchas gracias por haberse conectado y enlazado. Agradecemos a nuestros seguidores en Noticias al Instante, Radio La Voz de su Amigo, Mediodía Producciones y Józ Noticias. Tengan ustedes excelentísima tarde. Gracias.